Cien niños y niñas camagüeyanos actuaron este fin de semana en el teatro principal de la ciudad. Ellos, con edades entre 4 y 14 años, componen el novísimo elenco del Centro de Promoción de Ballet y Danza Fernando Alonso, adjunto al Ballet de Camagüey. Allí, bajo la dirección de María Arminia Martínez, su profesora minita, se forman como futuros bailarines de las escuelas de arte en la provincia. Ante sus padres, amigos y maestros, estrenaron una versión para niños del segundo acto del Lago de los Cisnes y piezas de danza moderna y baile español. Esta vez celebraron el Día de la Infancia con su función de fin de curso, pero tenían una motivación especial, despedir a cinco de sus compañeras que ahora pasarán al nivel elemental de ballet y danza. En el espectáculo los acompañaron sus colegas mayores de la Academia Vicentina de la Torre y el Ballet de Camagüey. Así transcurrió su alegre agradecimiento al Centro Provincial de Ballet y Danza Fernando Alonso en que se forman, que ya tiene 25 años de experiencia en descubrir y educar al talento de estos futuros bailarines. En Camagüey, Janet Pérez Moya, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.